Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 49 en el desafío 20 años, el capítulo 49 empezó en la casa alfa con Dixon y Karen, que aprovecharon un momento de relajación en alfa para conversar sobre el bajo rendimiento que últimamente ha demostrado tener Karen, por lo que Karen revela que extraña mucho a su pareja sentimental, las jóvenes aseguraron que su idea era darle a conocer sus opiniones a la superhumana para que se concentre más en el terreno del juego y siga probando que es una de las fichas más fuertes de todo el juego, las mujeres también mencionaron que quizá el problema radica en que su compañera hizo una gran prueba en el desafío de Capitana y ahora decidió relajarse, sin embargo explicaron que esa no es excusa suficiente para afectar al equipo. Minutos después, en la casa Beta Valentina se enferma y dice que se siente mareada y que le tiembla en las manos, ante esta situación su compañera Caroline la cuestiona y le pregunta si se siente apta para ir al box amarillo. En la casa Rosada Renzo discute con Luisa y Gaspar por proponerle debilitar a Beta un poco más, por eso conversan acerca de que comodidad le dejarán a Beta si obtienen el segundo lugar. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharían a muerte por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Dos hombres y dos mujeres por equipo, para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad, resistencia y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo lugar quedó el equipo Beta.